Buenas, bienvenido a mi canal y bueno, estamos aquí con un gameplay de zombies, como veis, de Nashtun Totem Pero como ya podéis haber visto en el título del... del vídeo, este vídeo es un poco para... ¿Qué queréis ver a partir de ahora en el canal ahora mismo? Que no... estoy un poquito perdido de qué hacer, he hecho lo de las estrategias, quería hacerlo de dobles pero no tengo mucho tiempo Entonces, os quiero proponer ideas y que me propongáis ideas para poder... para saber qué series queréis ver en este canal Para hacer más vídeos sobre zombies en este canal Y... bueno, la verdad es que tenía pensado seguirlo de pena pero la gente la aburre un poco También tengo ahí lo de... la historia de zombies Y bueno, no me quedan muchos capítulos pero la terminaré por ahí, mañana subiré otro más que llevo bastante tiempo sin subir nada Y... bueno, no sé, ya que decir... también tenía pensado hacer una serie en Thunder... en Thunder... bueno... Humanos vs zombies, como se llame Y... también hacer unos cuantos récords... entonces pues... Os quería preguntar ahí, os dejaré unas opciones ahí abajo... en comentarios y... votarlo... con like... para... el que tenga más likes pues será el que vaya haciendo y tal... también algún récord... en algún mapa... en los clásicos... en Black Ops 1... en Black Ops 2... pues... hombre... cuando salga el siguiente DLC pues... efectivamente... haré vídeos del siguiente mapa... pero... ahora mismo... y para... ir haciendo más cosillas... cosas que queráis... pero... ver... y... cosas que os interesen de verdad... pues... vendría muy bien que dierais vuestra opinión... que... me ayudarais ahí a... a... a ver que... que queréis ver más... más... en el canal... sobre qué... y tal... y... bueno... esto ha sido todo... espero que... colaboráis... que me ayudéis a ver... saber que queréis... ver más que nada... y... nos vemos en el siguiente vídeo... o... like favoritos... que siempre ayuda... aunque... sean... para los comentarios... sobre lo que queréis ver... y... bueno...